Daisy's Destruction es un vídeo snuff creado por la compañía NLF a principios de los 2010s. Cuando las descripciones de este vídeo empezaron a compartirse por la red, llegaron a una cierta infamia de la que se intentarían aprovechar algunas personas. Una creepypasta conocida como Tafulov entonces aparecería, siendo recibida con el mismo nivel de repudio que su predecesora, promocionándose como un vídeo incluso peor que el de Daisy's. La diferencia es que Daisy's Destruction acabó siendo un vídeo real, mientras que Tafulov no era más que un bulo, pero al menos tenía unas imágenes chulas que le hacían parecer más auténtica. Algo que no se puede decir de sus imitadores. Green Ball fue un creepypasta escrito a finales de 2014 por Lord Skaard, antiguamente llamado Deep Webmaster, título que abandonó poco después del fiasco que fue esta cosa. Green Ball fue publicado por primera vez en Tarenga y se volvió a popular rápidamente, pero perdió algo de credibilidad cuando se demostró que supuestos fragmentos del vídeo pertenecían a una película conocida como August Underground's Murder, del año 2003. Una cosa notable sobre Green Ball es que parecía ser un truco publicitario para el canal de Deep Webmaster, más específicamente este vídeo que hizo sobre una supuesta secta, dado que Green Ball relata algunas cosas que ocurren en esta actuación. Aunque Deep Webmaster siguió insistiendo en que Green Ball era real, estaba claro que el relato estaba empezando a perder fuerza. Aquí aparece otro vídeo, adimensional, que hizo un vídeo mostrando que... Pues la leyenda de Green Ball así es, real. Aquí las evidencias. Sin embargo, estas evidencias acabaron siendo fragmentos de un vídeo porno que no se parecían en nada a lo descrito en la historia. Y así Green Ball cayó en el olvido. Y así llegamos a Infant Death, posiblemente el título más aburrido de todos. Duffelhoff y Green Ball son nombres vagos que al menos te dan curiosidad, pero esto es tan sutil como un accidente de tráfico. Spoilers, esta historia tiene infanticidio. Inesperado, lo sé. Infant Death es básicamente la esencia de lo que eran Duffelhoff y Green Ball, una historia sobre un vídeo de la Deep Web donde maten niños y bla bla bla. Y por supuesto, todo el mundo se la acabó creyendo, e incluso fue expuesta por este amarillista en YouTube. Pero eventualmente, a diferencia de Green Ball, el autor de esta historia acabó admitiendo que era falsa y quería que la gente dejara de tomarla como real. Un caso extraño en el que el autor tenía los huevos para detener el circo que acabó creando, muy distinto a Deep Web Master, cuya carrera se fue al garete después de que la Deep Web se pasara de moda, eliminando todas sus publicaciones y vídeos sobre el tema después de que Green Ball perdiera popularidad. Y desde entonces, los plagios de Daisy's Destruction empezaron a desaparecer, con Infant Death siendo un claro aviso de que este tipo de historias dejarían de prosperar tarde o temprano. Esos fueron algunos creepypastas de la Deep Web que causaron revuelo gracias a la ignorancia y el amarillismo. Estas tres historias seguían la misma forma que cualquiera puede imitar. La única diferencia es que cada uno tuvo un nivel de popularidad distinto. Podría haber hablado de otras historias como el Vega Ring. El único problema es que es el Vega Ring. El proximity. El Findoradoелен El El